¿Es posible construir, digamos, diálogo y consenso? ¿Se puede sistematizar esta virtud en la sociedad? Volvemos siempre a reafirmar el concepto de que esto es arte y ciencia. Cuando uno le pregunta a los alumnos, ¿la relación con el sindicato es de corto o largo plazo? Y evidentemente es de largo plazo, por lo menos en Argentina. ¿Y cómo es el clima en la relación? ¿Es cooperativo o competitivo? Y la mayoría que responde, competitivo. Y ahí tenemos un choque, porque nosotros lo que decíamos es que en largo plazo debe haber cooperación. No es una variable el problema gremial sindical. Es desde cómo trato a la gente hasta cómo pongo en el lugar y qué es lo que está pasando. Lo que nosotros vemos en la superficie como conflicto es la punta del iceberg. Porque debajo de todo eso está la gente. Entonces, es más importante que nada empezar a trabajar en serio con la gente. Ese es, para mí, la piedra angular del cambio y donde se transforma la relación con el sindicato en una relación duradera de largo plazo colaborativa. Y lo que nos propusimos, que teníamos que primero formar y que entendiéramos que el tema del sindicato formaba parte de nuestra vida empresaria y que tenía que estar en la agenda. Con lo cual yo empecé a hablar de que el sindicato es una stakeholder. Trabajamos mucho con el nuevo secretario gremial. Y lo que hicimos fue construir la confianza. La lógica de confrontación y enfrentamiento tenía que quedar atrás. Y que lo que venía tenía que ver con el diálogo y el consenso. La confianza se tiene que construir con hechos concretos. Creo que el diálogo desafía siempre a nivel personal. Para poder dialogar uno tiene que salir de la lógica de buenos y malos, que nos hace sentir muy confortables. También exige dejar de lado el miedo a perder la identidad. Esa sensación que a veces tenemos de que por dialogar con el otro vamos a dejar de ser nosotros mismos. Hay como un protocolo de relación sustancial. El hecho de estar siempre muy cerca de la gente para ir bajando el nivel de conflicto. El hecho de desprejuiciarse. El hecho de poder abrir la información. El hecho de poder mirar juntos hacia el futuro. Sabiendo que es una relación que queramos o no, tenemos que compartir a largo plazo. Es poder hacer un traje a la medida de cada organización. Es como decía Vidal, la confianza es la que más vale. Nosotros ya tenemos 21 años. Si va gente y nosotros ve que lo que nosotros estamos haciendo, unas empresas, gente particular, y lo que nos lleva. Y ve que nosotros trabajamos y seguimos adelante. La gente confía en vos. La gente te sigue ayudando. Así que para cerrar diría que el consenso y el diálogo desde nuestro punto de vista es un camino profundamente humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!